Muchas gracias, Presidenta. Señor Viñals, estoy seguro que usted ha leído con detenimiento el libro de Rogoff y Reinhardt de esta vez es diferente, nunca son diferentes, siempre son la misma y básicamente lo que hay que estar atento es para que no se reproduzca. Y tenían ustedes precedentes cercanos en las crisis de las economías emergentes latinoamericanas de los 90 y en la crisis de Japón del 97 como para poder haber percibido lo que podía haber llevado una crisis basada en la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar, usted utiliza la carta de los inspectores en sentido propio, coge un párrafo y, permítame que lo diga, intencionadamente deja de leer cuando le deja de interesar lo que exige a continuación, porque sí, efectivamente, dice, no es previsible que se vea comprometida aún en los escenarios más desfavorables, y ahí para, dice, pero no lo es menos que en esos mismos escenarios y en otros no tan improbables, el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de manera alarmante. Y eso es lo está advirtiendo en ese mismo párrafo. En estas circunstancias no podemos compartir las manifestaciones triunfalistas del que consideramos máximo responsable de la delicada situación actual, cuya política ustedes continuaron, al parecer, durante los años siguientes, porque no hicieron prácticamente nada, porque la carta también señala que hay instrumentos normativos que le permitían haber frenado la expansión del crédito inmobiliario y no los utilizaron. Es decir, hubo una dejación de sus funciones que se tradujo finalmente en algo que usted ha llamado una crisis de cajas, pero donde, al mismo tiempo que señala que hubo cajas que lo hicieron bien, señala, por otro lado, que hubo bancos que quebraron el último, el Banco Popular, y lo que no podemos aceptar es que se considere la crisis financiera como una crisis de caja. Fue una crisis de gobernanza que tuvo un responsable último, los supervisores que debían gobernar, que debían supervisar a quienes estaban concediendo esos créditos que usted ha colocado en el primer lugar del escalón. Ya, sí, van a tratar de dar todos los posibles y a sujetos con no demasiada solvencia, pero le correspondía a usted atender a esa cuestión. Y luego, una última pregunta concreta. Ha señalado que en ningún momento recibió presiones desde los poderes políticos para tratar de mantener la espiral especulativa inmobiliaria que existía en este país, apoyada o alimentada de las instituciones financieras. Pero, ¿y la recibió desde los regulados? ¿Recibió presiones desde el sistema bancario y financiero para tratar de desmantelar, por ejemplo, las provisiones cíclicas? ¿Para tratar de mirar hacia otro lado y no utilizar los instrumentos que hubieran podido utilizar y no frenar, por lo tanto, esa situación que acabó por darse? Donde sí, Lehman Brothers y la quiebra de Lehman Brothers introduce un punto de quiebra importante. Pero los desequilibrios se habían acumulado de forma intensa antes y no se hizo nada para evitarlos. Muchas gracias.